hey qué tal a todos nuestros camaradas del facebook youtube e instagram aquí los saluda el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio con ex x36 hpf este es el modelo más nuevo de la marca conex y momentáneamente este es el único modelo de conex que tenemos disponible aquí en mister x y bishop en este vídeo vamos a desempaquetar este radio a ver qué es lo que incluye la caja antes vamos a inspeccionar la caja por afuera aquí podemos ver conex x36 una vista previa del radio este es un radio de 10 metros así es como luce conex está hecho en vietnam la vista trasera de la caja podemos encontrar otra vez el radio pero especificándonos todo lo que incluye el radio tiene un conector de 4 pin control de volumen control de bandas eco integrado control de potencia roger bip tiene su switch para encender y apagar el roger bip también tiene para bajar la intensidad de la iluminación azul que viene en este radio bien ahora vamos a desempaquetar vamos a abrir este radio 9 retiramos la caja y seguimos con el interior aquí tenemos el manual del radio vamos a continuar lo ponemos aquí a un ladito vamos a continuar con los accesorios tenemos una base para montarlo cuando lo vayamos a instalar aquí adentro de esta cajita vamos a ver qué podemos encontrar ponemos aquí un lado aquí tenemos el micrófono original que viene incluido de la marca conex un diseño ya bastante conocido lo ponemos a un lado su toma corrientes aquí lo podemos ver y vamos a ponerlo en un lado su tornillería para sujetar el radio a la base sacamos estos cartones y ahora sí aquí tenemos aquí tenemos presente vamos a sacarlo de la caja y bien aquí ya tenemos el radio y vaya que está bonito este modelo lo ven ahí lo pueden observar el frente con ex su medidor a diferencia del medidor que viene en la caja vamos a ponerlo aquí y vamos a ver la diferencia que el de la caja tiene un medidor en color negro como el estilo clásico y este ya es con un tono amarillo y nada más que enfoque vamos a verlo en los laterales totalmente liso el conector del micrófono lo tenemos enfrente y vamos a conectarlo a ver qué tal luce y aquí ya lo tenemos encendido este es el conex cx 36 hp f me imagino que el hp es high power y el f es por el frecuencímetro que tiene este radio normalmente la mayoría de los modelos conex no cuenta con un frecuencímetro ahora vamos a sacar el manual de usuario para revisarlo para darle una ojeada podemos ver las especificaciones del radio ya que muchos camaradas quieren saber un poquito más de él y aquí podemos encontrar las especificaciones si las paso muy rápido pueden pasar el video para darle una revisada más a fondo y aquí algo rápido aquí podemos ver el poder de salida 10 watts con picos de 40 el voltaje que necesita y el rango de frecuencia que cubre este conex que en lo personal me parece bastante bastante bonito el radio muy muy buena cara si eres de los que les gustan los radios al estilo superstar voyager este sería una muy buena opción ya con su frecuencímetro yo soy el junior de mister x y bishop no olvides darle like comentar y compartir hasta la próxima más